Estamos en el puerto de Milacho y vamos a coger un ferry dirección Stromboli. Me resulta que aquí el amigo no tiene otra cosa que venir aquí a las islas y ir a la más chunga para hacer el trekking. A ver, vamos a verla, por favor. Es que es súper alta. Es que es así. Es que no me va a generar. Buenas tardes, estamos en Stromboli y vamos a buscar la plaza San Vincenzo. Bueno, estamos en Stromboli y ahora vamos al plaza San Vincenzo, que hemos quedado ahí con Lucio, que es el chico que tiene un apartamento que hemos reservado por Airbnb. Bueno, son las 5 de los cuartos y vamos a subir al volcán. Dejando atrás las plazas San Vincenzo, nos vamos ya hacia el Stromboli. Empieza el trekking solar, 5 y media. 5 y media. A ver, arriba estaba el nublado que... bueno, no sé, está muy nublado. Ahora está nublado, pero no cambia. Nos han dicho que puede ser que lleguemos a mitad de camino y tengamos que bajar, pero bueno. La verdad es que... Como siempre, ¿eh? ¿Los trekking? Los trekking en los volcanes no son los nuestros. Pero bueno, vamos a ver. De momento, mirar cómo está. Vamos allá. Después de las instrucciones, generalmente es como el Tongariro, si peta sal por patas. Empezamos la subida hasta el primer límite. Nuestro primer límite donde acaba la vegetación. Y después ya veremos si continuamos o no. 900 metros del nivel y 900 pasos ya llevamos. En el momento está todo nublado, el pico. Ahora vamos subiendo y he escuchado una explosión. El volcán tiene mucha actividad, pero por el contrario no tiene tapa, por lo tanto que no es tan peligroso como puede ser el Vesubio. Cada día hay explosiones interiores, pero no sale. Cuando es OPT. Te digo, ¿qué es? El Stromboli es un volcán activo. Tiene 2.600 metros de altura. Y si me equivoco lo pongo aquí abajo. El trekking no se puede hacer por solitario. Tienes que contratar un guía. Nosotros lo hemos hecho con Magma Trek. Y nos ha costado 28 por persona. Hemos llegado. Hemos llegado a Primeras y para la Grande. Donde hace el corte entre lo que es vegetación y donde ya no hay vegetación porque es todo de rocas. amam, no hay nada de brillos. No hay nada de brillos. Solo tenemos el trozo en el Sur. Solo hay que ver con el que es el Monde del Destino. Última pausa antes de llegar a la cima Bueno, porque es así Y para arriba Una explosión Última etapa Un gas mucho Bueno Bueno, y aquí está el cráter 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 Y aquí está el descenso Ahí vamos bajando Vamos bajando, no sé, pero ahí vamos La máscara para el polvo, ¿no? Y ahora lo que nos faltaba para el kit Y aunque no se vea mucho Ahí hay lucecitas que están la gente bajando Y aquí está el cráter De la máscara que hay ¡Gracias! ¡Gracias!